¡Gracias! ¡México! 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 Ya sólo 100 metros y dos vallas por su hogar en la final de los 400 metros con vallas. En relativa facilidad la prueba va para María Princesa Oliveros de Colombia. First position María Princesa Oliveros from Colombia. Hizo un crono de 56.26 segundos. With a tie of 56.26. En segundo lugar, Lucía María del Carmen Caranillo de Ecuador con 56.95. En segundo lugar, Lucía María del Carmen Caranillo de Ecuador con 56.95. Y en tercer lugar, Yolanda Osana Valerio de República Dominicana. And in third position, Yolanda Osana Valerio from the Dominican Republic with a tie of 57.08. La segunda medalla de este día para Colombia en las pruebas femininas de velocidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.